Como no tengo nada que hacer, me hice un stencil de nada que hacer Pero para llegar a eso, primero aprendí a grabar en madera Después un llavero metálico, un termo personalizado Algunos adornos cortados en madera Y de ahí, ahora sí entender el por qué una maquinita de estas Grabadora, cortadora, láser, es importante para un negocio O para alguien que es curiosito y le gusta andar armando y haciendo cosas Así que acompáñenme a revisar esta porque es la más buena y económica que me he encontrado No es un sponsor, pero me parece interesante Porque he revisado otras y esta por lo que cuesta Trae muchísimas cosas más que las otras Así que tal vez ustedes piensen en por qué esta, ¿no? Así que vamos a abrirla y de paso aprendemos algunas cosillas interesantes Bien, conseguí esta grabadora láser en una tienda que se llama Flying Bear o Oso Volador Es un nombre muy curioso para una tienda Y esta máquina en particular se llama Láserman Lo curioso de esta máquina es que por el precio tiene cosas interesantes Y creo que ninguna otra lo tiene Tiene 40 por 60 el área de grabado No tiene asistencia de aire, que ya les mostré en otras súper más costosas Pero tiene un extractor de aire con filtro, eso está bueno Y además viene con un roller para grabar cosas redondas Eso también está muy cool El solo roller cuesta unos 50 dólares los más económicos Entonces que ya lo traiga... Está muy bueno Obviamente viene con todo, instrucciones y algunos materiales para que hagamos pruebas Incluso trae un marcador negro para ayudarnos a grabar algunas cosas Ahorita vemos eso Una de las cosas que tiene que muchas otras más costosas no traen Son los sensores de home o de casa Cuando el cabezal regresa al punto de partida Tiene sensores En la mayoría de las grabadoras no los tienen porque las ubicamos manualmente Pero tiene muchas ventajas que tenga un montón de home Porque así podemos repetir la pieza O resolver problemas en algo que a lo mejor no se grabó bien También tiene este extractor Que lo que hace es chupar el aire que está en el área de grabado Y de esa forma absorber el humo que se produce Pasarlo por un filtro para salir aire Eso sí, todavía vamos a sentir el olor de lo quemado Pero ya no vamos a tener el molesto humo Y eso está muy bueno Además de que viene con un filtro adicional Y obviamente viene todo desarmado Hay que ponerse a armarlo Pero está muy sencillo Y lo que me encanta de esta máquina Es en primera la configuración que tiene ya que está armada Todos los acabados están muy bien cuidados de nuevo Comparándola con otras grabadoras más costosas Que son de la misma potencia Que por cierto, este grabador láser es de 5.5 watts El láser La fuente de poder creo que es de 40 watts Pero no se dejen llevar una muy 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 buena Es de 10, ya se las he mostrado Pero con 5.5 watts podemos hacer prácticamente de todo Cortar, grabar metal, etcétera Así que por el precio las de 5.5 Y más esta que tiene todo eso Me parece muy bien Pero bueno, lo interesante de esto es que tiene una pantalla A color touch Otra vez Algo interesante Y la podemos conectar vía wifi Para controlarla, para subir archivos Y para configurarla Utilizarla es muy sencillo porque de nuevo Todo es touch Y además viene con una micro SD Para que ahí almacenemos todo lo que queremos grabar Y ya sea que lo mandemos a imprimir desde la computadora Vía wifi Por cable O si ya está almacenado en la memoria SD Pues simplemente por la pantalla touch Porque en la mayoría de las grabadoras láser Debemos de tenerlas conectadas a la computadora Para que funcionen Pero si producimos cosas en masa No es tan práctico tener una computadora ahí cerca Que traiga la suya propia Está muy bueno Ahora tiene dos modos de grabar El modo automático Y el modo manual Y eso tiene que ver con los sensores Que incluye En el modo automático Va a repetir la misma tarea Todas las veces que queramos Y en el modo manual La vamos a utilizar Como todos utilizan O la mayoría Las grabadoras láser En donde nosotros Ubicamos el cabezal con la mano Y a partir de ahí Empieza a trabajar De todas formas Las dos opciones Nos dejan hacer un frame Para saber El lugar en donde va a ser el grabado Pero creo que para tareas repetitivas El modo automático O para resolver un grabado Que a lo mejor no se hizo bien Y volver a pasar la máquina Creo que es lo ideal Así que lo primero que hice Fue grabar una tabla Con el archivo Y con la tabla que incluía Obviamente Le di dos pasadas Solamente con una hubiese quedado bien Pero vean Esta manera Manera Esta madera de pino Quedó muy bien El grabado fue bastante Profundo Y yo creo que pudo haberlo hecho Mucho más rápido O con menos potencia Pero aún así Quedó muy muy bien Así que el grabado En madera de pino Lo hace súper bien La vamos a cortar Mucho más fácil Que el MDF Y al hacer esto Dije Ah ¿Por qué no hago un llavero? Tenía unos llaveros Que no tenían un logo Bueno la verdad es que tenían un logo Pero se lo borré Porque solamente estaba pintado Y me dije a mí mismo Mismo Esto está hecho con cromo Así que vamos a ver Si se puede grabar Tomé el plumón Que viene incluido con la grabadora Pinté mi pieza Y lo puse en la máquina Ahora bien Hice algunas pruebas No funcionó tan bien Como yo esperaba Pero fue porque Hice un grabado muy rápido Y además Descubrí una forma Para hacerlo Mejor Un poco extraña Pero funciona Ahorita se las cuento Después de ahí Dije Ok Voy a utilizar el roller Este roller Que viene incluido Obviamente hay que armarlo Y para conectarlo Tenemos que desconectar Uno de los ejes De nuestra grabadora Y conectarlo ahí Prácticamente lo que va a pasar Es que en lugar de moverse Hacia adelante y hacia atrás Lo que se va a mover Es el vaso Como si se estuviese moviendo Adelante o atrás Porque obviamente El láser debe de mantener Siempre la misma Para que pueda funcionar Entonces En algo redondo Si no se mantiene a esa altura Pues no se va a grabar bien Así que utilicé Unas cajas que tenía Para poner en alto El grabador láser Conecté el roller Y probé Con un bote de Pringles Que pinté de color negro Ahora quiero que entiendan Yo empecé a hacer esto Como planta que crece Silvestre A lo wey Así que solamente Puse mi bote de Pringles Le puse una velocidad Y una potencia Ahí más o menos Que me sonaba Y lo puse a trabajar Esta es una imagen Rectangular Que quería que se grabara En este bote de Pringles Porque lo que quería Era cortar los huecos La cosa es que No me quedó Como yo esperaba No me quedó Como yo esperaba Por algo que me di cuenta Más adelante En otro proyecto Que tiene que ver Con la altura Y la distancia del láser Pero también Porque debemos De cuidar La velocidad A la que se mueve Nuestro roller Porque diferentes Circunferencias Van a necesitar Diferentes velocidades Así que por suerte Esta grabadora Tiene un modo Que se llama Modo roller Que nos va a permitir Aumentar los pasos O disminuirlos Para que Lo que sea que grabemos Redondo Gire más rápido O más lento Y que la imagen Salga bien Por ejemplo Yo tenía este termo De pruebas Que utilizo Y lo primero Que hice Fue grabarlo A la velocidad Que viene Pero como pueden ver El logo quedó Un poco apretado Así que se ve deforme Y no se ve tan bien Cambié un poco Los valores Y entonces Ahora sí El logo quedó Un poco mejor Ya que está estirado Así que podemos Deformar nuestro grabado Tanto como queramos Ajustando siempre La velocidad Y la potencia Podemos lograr Un mejor grabado Y como pueden ver Con esta máquina Porque en el primer grabado Que me salió deforme Solamente se quemó La pintura Pero en el segundo Ya pude llegar Hasta el metal Sin ningún problema Y quedó súper bien Ahora aquí viene La tarea En la que aprendí mucho Hice cortar Un lobo Medí la distancia Que debería de tener El láser Con respecto a mi tabla Y la puse A cortar El lobo Simplemente no se cortaba Dí tres pasadas Y más o menos Terminó Pero no lo pude Separar Cambié de proyecto E hice unas alas Que próximamente Las voy a estar haciendo En gigante Para tomarse fotos Y traté de medir Todo muy bien La altura La separación De láser Con la madera Para que no hubiese problema Y aquí sí En la primer pasada Pude cortar Este material Que es MDF De tres milímetros ¿Cuál es el problema Que tienen muchas personas Con las cortadoras lásers? Es que su mesa No está bien nivelada Y que también Lo que quieren cortar Está pegado A la mesa Es importante Que se consigan Una base Honeycomb Que es una base Plana Que tiene orificios Que no se van a dañar Y que nos van a permitir Sostener todas las piezas En el sitio Mientras se corta Pero que también va a permitir Que todo se ventile Y que todo ese humo Tenga a donde irse Y no manche la madera Y de esa forma El corte sea más limpio Porque el humo También bloquea El paso del láser Y eso reduce el rendimiento Por eso es importante Que tengamos Ya sea asistencia de aire O extracción de gases Así como lo tiene En mi caso Yo no tenía El honeycomb Pero conseguí esto Este es un buen tip Para los que tienen Grabadoras láser Tengo esta charola Para pizzas Que como pueden ver Tiene orificios Y vean Tiene las marcas De láser Sin embargo Pues a mi no me importa Que esto se raye Pero lo que si hace Es permitir Que pase el aire Y además sostiene las pies Solo que En el primer lobo Lo que me falló Es que esto no es muy plano Tiene un lado como Más gordito Y yo puse el lobo De este lado Así que hubo una parte Que estaba más cerca De láser Y otra que estaba Más alejada Y por lo tanto No se cortó bien Así que deben de revisar Siempre que esté todo Sumamente nivelado Tanto la mesa Como su cortadora Y si pueden utilizar Una base No me deja poner El altavoz Así que Les recomiendo Que se consigan Un honeycomb Que les va a ayudar A mantener todo plano Y si no utilizan Algo así Solo asegúrense De medir todo muy bien En el caso de las alas Como era un área Más pequeña Fue más fácil nivelarlo Para que estuviera A la misma altura De láser siempre Pero con El lobo Que tenía mayor Pues me costó Un poquito De más trabajo Pero a la siguiente vez Que lo intenté Lo pude cortar A la primera Lo que si es que Me di cuenta Que faltaban unas piezas Así que con el modo automático Volví a darle una pasada Y me aseguré De que todas las piezas Se hayan cortado Correctamente En la misma máquina Pude modificar La velocidad Y la potencia De láser Para que no fuese tanta Ya que no necesitaba Tanta potencia Y sobre todo Necesitaba que fuese más rápido Para poder sacarlo Y con este láser De 5.5 watts En una pasada Podemos cortar MDF De 5 milímetros Y madera de pino De 6 Así que Súper bueno Bien Ahora si Les doy El tip Para que puedan Grabar metal Y ese es Que vamos a mezclar Un poco de yeso Con alcohol isopropil No va a ser alcohol etílico Es isopropílico Que casi no contiene agua Así que lo vamos a mezclar Y lo vamos a poner Sobre las piezas de metal Que queramos grabar Vamos a poner una velocidad baja En este caso yo tengo 100 milímetros por segundo Y la máxima potencia De láser Y lo que estamos haciendo aquí Una reacción química Más que un grabado Sobre el metal Recuerdan que hice un video Hace mucho tiempo En donde les enseño A grabar con vinagre Bueno pues algo Más o menos Así es lo que está sucediendo aquí Gracias al yeso Y al calor producido Por el láser Así que inténtenlo Bueno una vez hecho esto También estaba armando Un camioncito Y le quería hacer Algunos stickers Pero lamentablemente Lo entregué Pero me hizo pensar en Con esto puedo hacer Algunos stickers No tengo material Para hacer stickers Pero lo que sí puedo hacer Es stencil Así que solamente bajé Un tipo de letra De internet De stencil Lo metí a Lightburn Que es el programa Que estoy utilizando Para hacer el G-Code Que es el tipo de archivo Que leen las máquinas Grabadoras láser E hice mi letrero Muy muy rápido Puse un poco de papel En la cama De mi grabador láser Y me encantó Porque fue rapidísimo Hacerlo Esto sirve para emergencias Para trabajos Que queremos que se vean bonito Porque además Estos stencils Son reutilizables Los pegamos en la pared Los pintamos Con spray Y se ven increíbles Ojo que si hacemos Un stencil De cualquier otra forma Hay que checar Todos esos pedacitos Que unen las partes pequeñas Para que no se salgan O tal vez utilizar Otro adhesivo En la parte de encima Para pegarlo Y después quitarlo Y que todo Mantenga su posición Seguramente han visto Eso alguna vez en internet Pero lo más sencillo Son los stencils De letras Porque se ve muy bien Ya sea para cajas Envíos, pintura, arte Lo que ustedes quieran Así que Si ustedes quieren empezar En el mundo Del grabado láser Yo he revisado Muchas máquinas De grabado láser Y hasta el momento Esta es la que tiene El mejor precio Las mejores prestaciones Porque viene con el roller Viene con el extractor De aire Se conecta vía wifi Trae su propia computadora Para manejarla El diseño me parece Muy bonito Porque no hay cable Tiene una pantalla Touch Y es lo suficiente Potente para hacer de todo E incluso poner un negocio Así que Ahí se las voy a dejar Abajo en la descripción Chequenla Y compárenla con otros precios Y van a ver que si lo vale Así que cuéntenme Que piensan Ahí tengo más videos De grabadoras láser Si quieren checarlas también Acuérdense de los tips Que les di Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima